Queremos contar que en el mercado hay muchos modelos diferentes de esterilizadores de chupetes. Casi todos se han desarrollado a partir de lámparas de ultravioleta que contienen mercurio en la parte inferior y que se rompen fácilmente y las partes con mercurio en el contacto con el sol son venenosas. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido hablar con la mejor empresa de lámparas LED del mercado porque ellos han desarrollado ahora, porque no paran de investigar y la verdad que son súper cañeros, han desarrollado ahora una gama de productos de esterilización para artículos de bebé a partir de lámparas LED, no utilizan ultravioletas y la marca SEMA 59S que es una marca que vais a empezar a oír muchísimo en el mercado y que nosotros los traemos en primicia en España para vosotros. ¿Qué diferencia tiene con las lámparas ultravioletas que habéis visto de otras marcas? Las lámparas de ultravioletas tienen una composición, su posición es mucho más barata, su potencia es inferior y necesitan por ello tres minutos para funcionar, además hacen como que el chupete huela, coge olor. Sin embargo este esterilizador que ya os digo está fabricado por la mejor empresa de desarrollo de lámparas LED del mundo donde potencian la investigación y están siempre a la vanguardia de estos productos, este modelo tiene muchísimas ventajas. Primero porque su tecnología simula la energía natural y limpia el sol. En su interior hay cuatro luces LED que multiplican la efectividad y la rapidez en efectuar la esterilización en tan solo 59 segundos. En su interior se puede esterilizar hasta tres chupetes a la misma vez, cuando por ejemplo otras marcas tardan tres minutos y solo podéis esterilizar un chupete. Aquí como podéis ver, caben dos pero bueno que podéis meter un tercero y entra perfectamente. La limpieza de esta tecnología hace que los chupetes se mantengan perfectos durante más tiempo ya que no tienen que someterse a altas temperaturas que siempre os pasa cuando muchas veces utilizáis los esterilizadores de microondas que os decimos por Dios no utilizarlos porque muchas veces no ponéis el agua suficiente o tiene demasiada potencia vuestros microondas y al final los plásticos saludables de hoy en día como el PP pues muchas veces si se sobrecalientan se estropean. Entonces esto por ejemplo protege el chupete y la calidad del chupete durante más tiempo lo cual es genial. Y bueno tiene 10.000 horas de uso, ahora os voy a enseñar cómo se utiliza. La pila pesa solo 120 gramos sin las pilas y se puede utilizar vía USB o bien con tres pilas para poder llevar a todas partes. Si tenéis las pilas puestas y utilizáis en casa el cable USB que os lo voy a enseñar, que es este que viene también acompañado, utilizará la energía del cable no de las pilas, respetando así el ahorro en el uso de esta energía que os sirve mejor para poder ir de viaje y bueno para cuando salgáis por ahí. Y nada es muy fácil porque se meten, bueno como os acabo de enseñar, se meten los chupetes, cerramos, aplicamos en el botoncito y esto es para activarlo y esto es que está esterilizando cuando está en intermitente. Entonces está intermitente y está esterilizando durante 59 segundos. Cuando haya dejado de esterilizar la luz se apagará. Otra cosa que hace muy bien es que imaginaros que lo abréis por error, no os habéis dado cuenta. No pasa nada, el proceso de esterilización se para automáticamente. Vienen también con una goma elástica por si lo queréis llevar colgado del bolso del carricoche o del carricoche y la verdad que bueno, una de las cosas buenas que tiene, que lo hayamos metido nosotros en el mercado ha sido que hemos presionado muchísimo a la marca para poder ofrecerlo a casi 20 euros porque la verdad que en el resto de Europa se está ofreciendo bastante más caro. Entonces queríamos que lo probarais, queríamos que os atrevierais a comprarlo porque es un producto muy novedoso y bueno, los hemos traído con muchísimo cariño, tenemos mucha confianza en él. Ya sabéis que las lámparas LED se utilizan también en hospitales para el tema de la esterilización y este es el fabricante número uno del mundo. Entonces creemos en el producto, por ello os lo hemos traído y queremos que lo probéis y por eso no hemos querido poner el precio que piden otras plataformas o otras tiendas. Y nada, ya ha parado, ¿veis? La luz ya se ha parado, ya no barpadea y ya lo abrís y tenéis los chupetes esterilizados. Ayer una clienta que lo había comprado me preguntó si los lavaba antes con un poco de agua y jabón. Bueno, la verdad es que el chupete si cae al suelo y tiene tierra pues lo podéis lavar un poquito con agua y jabón si queréis antes de meterlo en el proceso de esterilización. Y ya veréis con este esterilizador de viaje, ya veréis también cómo elimina mucho los olores incluso de las bacterias de la propia leche que lleva el bebé o de la saliva del bebé, cómo elimina los olores porque elimina el 99.9% de todas las bacterias. ¡Gracias!